Bien, Métodos de Multiplicación, un libro publicado ya hace varios años atrás, de mi autoría, muestra uno de los ejercicios donde la multiplicación en sus factores, en uno de ellos contiene un 0. Entonces, ante los pedidos realizados en mi canal de YouTube, es que voy a dar a continuación la explicación de este caso de multiplicación, donde uno de los factores contiene un dígito que sea 0. Entonces, vamos a ordenar los factores. 203. El primer factor, 203, ordenamos de la siguiente manera. El 2, luego tenemos el 0, y ahí es donde vamos a trabajar en el 0, con líneas punteadas, de esta manera. Ya, ya, y faltaría el número 3, el dígito 3 de las unidades, y los vamos a colocar aquí. Sería 1, 2, 3, ¿no? Entonces, de esta manera ya tenemos ordenado los factores, el primer factor, no los dígitos del primer factor, 203. Y ahora vamos a representar el 32. Para ello, entonces, vamos a colocar de esta manera. De esta manera colocamos 32, es tres decenas. Vamos a colocar los tres palitos ahí, de esta manera. Y el 2, los vamos a separar relativamente, porque de esa manera es que necesitamos organizar nuestros factores. Muy bien, entonces tenemos 203 por 32. Bien, comenzaremos entonces a desarrollar, en el primer caso, vamos a sumar, ya sabemos que en este caso se trabaja de manera vertical, ¿no? Aquí las uniones serían seis uniones en estas, en este punto. Aquí hay más intersecciones, ¿no? Tenemos hasta acá, tenemos toda esta parte, y acá hay otro grupo de intersecciones. Entonces tendríamos unidades, decenas, centenas, y aquí unidad de mil. Entonces, ya me está dando a entender que va a superar la unidad de mil, ¿no? El número de factores que contiene esta operación. Entonces, vamos a ver aquí, colocamos de la siguiente manera. Vamos a escribir, a ver, vamos a comprobar, ¿ya? Verticalmente, aquí tenemos seis uniones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis uniones. Entonces, seis intersecciones. Eso significa que ahí vamos a sumar, verticalmente ahí sale seis, ¿no? Ahí tenemos seis. En esta parte tendríamos, en esta columna, tenemos en la parte superior, tenemos nueve intersecciones. A ver, veamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve intersecciones, ¿correcto? Y aquí tenemos dos intersecciones. Pero estas dos intersecciones son con el cero, así que no hay necesidad de contarlas. No se cuentan, solamente nos quedamos con los nueve de arriba, de la parte superior. Entonces, esos nueve escribimos aquí, ¿ya? Ahí tendríamos nueve. Luego, pasamos a la siguiente columna, ¿ya? Aquí, y tenemos lo siguiente. Aquí en la parte superior tenemos uno, dos, tres intersecciones. Pero como esa intersección está con las líneas punteadas, es decir, con el cero, no contamos. Pero sí contamos los que están abajo. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ahí tenemos cuatro. Luego vamos a colocar aquí el número cuatro. Serían cuatro. Ya. En las centenas. Y finalmente, vamos a ver aquí en esta última columna, donde observamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis intersecciones. Por lo tanto, entiéndase que el resultado de multiplicar 203 con 32 debe dar como resultado 6496 como resultado de esta multiplicación. De esa manera es que se trabaja el cero, entonces, representando con líneas punteadas. Y a la hora de contar las intersecciones, simplemente no se cuenta tales intersecciones. Bien, puede usted darle un me gusta o puede suscribirse al canal para más videos educativos. Muchas gracias.